Diferente porque la amistad continúa Diferente porque ahora nos conocemos Diferente porque ahora hay frecuencia Diferente porque ahora estás en mi existencia Pues sí, nos conocimos en Facebook, Facebook Cómo se conoce a tanta gente en la distancia Que luego ni siquiera son conocidos en vivo Pero lo nuestro es ya muy diferente Ahora ya sabemos mucho más de cada uno Ahora cuento contigo como tú conmigo Ahora podemos desahogar los sentimientos Cuando yo te los cuento o tú me los cuentas Diferente porque continúa esta amistad Diferente porque ahora nos conocemos Diferente porque ahora hay frecuencia Diferente porque ahora estás en mi existencia Cuando me llamas sé que eres tú Porque hay un sonido especial para ti Y aunque nunca seas tú quien llama Cuando te llamo yo el fuego se inflama Y hay hoy tanta amistad que nació así Que quizá nunca se ven en la vida Todo queda en la mina Imaginación de cada Todo queda grande y a veces no queda nada Diferente porque ahora hay frecuencia Diferente porque ahora estás en mi existencia Diferente porque ahora no queda nada DeBook Todos queda mal